¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que Maribel es una persona maravillosa y yo creo que todas las que estamos en el medio, las que hicieron cine de ficheras o de sexy comedias, que fueron las que a mí me tocaron, la verdad es que es un trabajo tan digno y ella es toda una dama. Otra actriz que trabajó en ese género fímico es Olivia Collins, quien dijo que Maribel lleva una carrera intachable. Como actriz y como ser humano, y a mí si me molesta, quien sea, que hable mal de ella, señaló para el programa de primera mano. Sus compañeras de la obra Las Arpías, Victoria Rufo y Ninel Conte, externaron que es una gran persona y que ese tipo de cine salvó a toda una industria durante más de una década. En la entrevista que concedió a Ventaneando, Guardia dejó claro que cuando le ofrecieron venir a México, ella estudiaba psicología. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es